Érase una vez, mientras el verano todavía florecía, los animales que vivían en el bosque, las aves y los insectos, aprovechaban al máximo el verano. Y por supuesto, no tenían problemas para encontrar comida. Fue un día normal para el perezoso saltamontes. Estaba comiendo las raíces de las hierbas que había recogido mientras tocaba el violín y cantaba debajo de un árbol. ¡Oh, qué hermoso día! ¡La, la, la, la! Tocaré y cantaré junto con mi violín. Y no sé el resto de las palabras de esta canción, pero está bien. Cuando terminó su escandalosa y chillante canción, pudo notar un ruido y escuchó atentamente. Para entender de dónde y de quién provenía el ruido, saltó rápidamente hacia las ramas del árbol. Y allí mismo vio desde lejos un rastro de hormigas. Marchaban como soldados. Con gran dificultad, las hormigas transportaban semillas y frutos secos que se habían caído de los árboles. El saltamontes saltó al suelo y, totalmente confundido, vio cómo desaparecía el rastro de las hormigas. Nunca he logrado entender estas hormigas. No paran de trabajar. Justo en ese momento, notó que se acercaba a una hormiga. La hormiga estaba tratando de llevar una semilla mucho más grande que ella misma. Justo cuando pasaba al lado del saltamontes, la hormiga dejó caer la semilla que llevaba. De hecho, necesitaba descansar. El saltamontes lo miró con ojos asombrados. ¿Te estás mudando a algún lugar? ¿No? ¿No me digas que se acerca un gran desastre y es por eso que estás huyendo? ¡No! Bueno, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Llevamos comida a nuestros nidos. ¡Ya veo! Debes estar esperando una gran cantidad de visitas esta noche. Mmm, estamos almacenando comida para el invierno. ¿Estás almacenando comida para el invierno? ¿Para qué? Y además, ¿por qué el apuro? Todavía hay mucho tiempo para el invierno. Diviértete, solo aprovecha al máximo el verano. Si es así, entonces, ¿qué quieres que hagamos para el invierno? Seguro encontraremos algo divertido que hacer, no te preocupes. Tú solo piensas en divertirte. ¿Y qué vamos a comer? Dime qué piensas. Pensaré en eso cuando empiece el invierno. Ahora es verano y hay mucho que comer en todas partes. La hormiga ya se había cansado de escuchar las tonterías del saltamontes y trató de poner la semilla en su espalda una vez más. ¡Ah! 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 Debo seguir el paso de mis amigos. ¿Me pondrías esta semilla en mi espalda? Un cantante y artista como yo no debería llevar cosas tan pesadas. Después de escuchar tal respuesta del saltamontes, la hormiga le dio una mirada de desilusión al saltamontes y continuó intentando poner la semilla en su espalda. Supongo que podría darte un poco de ayuda. El saltamontes recogió la enorme semilla del suelo y la colocó sobre la hormiga. La hormiga le dio las gracias y siguió su camino. ¡Qué inútil y ridículo esfuerzo! El saltamontes siguió acostado debajo del árbol. Después de comer un bocadillo, continuó tocando su violín. ¡Oh, qué hermoso día! ¡La, la, la, la! En ese momento, una ardilla sacó su cabeza del árbol. ¡Suficiente, suficiente, por favor! ¡Ya es suficiente! ¡Ve y canta tu canción en otro lugar! ¡Estoy tratando de descansar aquí! En ese instante, el saltamontes dejó de cantar, echó un vistazo a la ardilla, agarró su violín y se fue. ¡Nadie sabe cómo apreciar a un artista en este bosque! A medida que continuaban los calurosos días de verano, las hormigas continuaban llevando comida a sus nidos. Mientras el saltamontes seguía comiendo, paseando y se divertía tocando su violín y cantando. Finalmente, el frío invierno había llegado. Una mañana, cuando las hormigas se despertaron, miraron desde adentro de sus nidos y vieron que todo estaba cubierto de nieve blanca. La pequeña hormiga no podía dejar de pensar en los otros animales que vivían fríos, congelados y hambrientos. Por otra parte, ya que todas las plantas estaban cubiertas de nieve, el saltamontes no había comido nada durante varios días. Estaba temblando, había perdido toda su fuerza y no podía tocar el violín ni cantar. Con gran fuerza intentaba caminar sobre la nieve. De repente, pensó en los calurosos días de verano. ¡Qué bonitos fueron esos días! Había comida por todos lados, tenía mi estómago lleno, siempre fui feliz. En ese momento, pensó en la hormiga. Llevaba comida a su nido todo el verano. De pronto, se dio cuenta de que no le gustaba esta idea. Se había burlado de ella durante el verano. ¿Le ayudaría ahora? Se preguntaba. Y ahora, hacía demasiado frío para que el saltamontes pudiera caminar. No es momento de ser orgulloso. Necesito encontrar el nido de las hormigas y pedir ayuda. Se dirigió directamente al nido de las hormigas, se paró frente a la puerta y gritó. ¿Hay alguien ahí? Por favor, ayuda. ¿Quién es? Desde el nido, se escuchó un ruido. El saltamontes con sus últimas fuerzas respondió. Mi querida amiga, hormiga, soy yo, el saltamontes. Por favor, déjame entrar. En ese momento, al escuchar todo lo que pasaba, la hormiga reina se acercó a la pequeña hormiga. ¿Qué está pasando? ¿Quién quiere ayuda? Solo un saltamontes perezoso que se sienta por ahí canta todo el día, mi reina. Creo que tiene hambre y busca ayuda. Cualquier persona que llegue a nuestra puerta y busque ayuda no debe ser rechazada. La reina y todas las demás hormigas se acercaron a la puerta principal del nido y la abrieron. El saltamontes estaba allí tumbado en la nieve porque ya no tenía fuerzas. Las hormigas inmediatamente recogieron al saltamontes y lo llevaron al nido. El saltamontes recobró el conocimiento gracias al calor de su nido. Le dieron agua y comida. Ahora se sentía mucho mejor. El saltamontes agradeció a la reina y se acercó a la pequeña hormiga. He sido muy injusto contigo. Mientras estabas trabajando todo el verano me senté y canté. Y en realidad me avisaste, pero no te tomé en serio. Me arrepiento de eso. Esta debería ser una gran lección para ti. También nos gustaría divertirnos todo el verano, pero también tenemos que pensar en el futuro. Si no recolectamos comida durante el verano, podríamos haber estado en tu misma situación. El saltamontes se quedó en su nido por un tiempo. Ahora estaba mucho mejor y más sano. Cuando llegó la hora de irse, las hormigas le dieron algo de comida al saltamontes. Gracias por todo. Me salvaron la vida y nunca lo olvidaré. Y nunca seré perezoso de ahora en adelante. ¿Puedo pedirte un favor? ¡Claro! Dímelo. ¿Qué necesitas? Cuando sea verano, podrías tomar clases de música para aprender a tocar el violín y así hacer felices a todos los demás animales. ¡Gracias!